Planetario Planetario es el verdadero ser La reencarnación de lo vivo El negativo, el positivo Mezclados, hechos en un torbellino El poeta medieval que recitaba prosas Sentado en los montes de Escocia Planetario, el niño manifestado En música divina El que con la verdad de la mano camina En la iniciación de un mundo desconocido El, el telescopio puesto en la luna Observando y estudiando el planeta tierra Planetario, el universo, el cosmos Las estrellas están en su piel astral Esa armonización sin gravedad La vida y la muerte en un plano vertical Conociendo y enseñando el despertar Planetario, un planeta hecho en carne Una constelación con el símbolo de Capricornio Planetario, el escritor de la realidad oculta Él vive en el presente y no hace preguntas Solo calla y dice lo que tiene que decir Él es el comienzo y el fin El Dios de los intrépidos El manifiesto hecho en materia El conocimiento que conoce la periferia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!